Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad. No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, ni te encuentres en la calle perdido, sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, ni te encuentres en la calle perdido, sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Diosito lindo, abundancia, salud, amor, dinero, soles, trabajo, dólares, euros, a mis seres amados, Igorcito, Yesita, Lisecita, Sofie, Fimia, Jason, Steffi, para todos, para mis fans, mi club de fans de varias partes del mundo y también, por supuesto, para mis seguidores, mis lectores. Gracias Diosito lindo. Y estoy cantando y me pica la nariz, va a haber plata. La nariz tan chiquitita, pero tan jodidamente sensible. Y adiósito lindo. Ya, seguimos, 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 seguimos. ¿Por qué no hay karaoke? Porque el micro no funciona, no sé qué ha pasado. Y no quiero probar porque no quiero tener cólera que no funcione. Así que así nomás, suelto, suelto nomás la voz. ¿Ya? Ay, Dios mío. Me voy a dejar que me virole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!